Ya estamos en vivo. ¿Listo? Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy el Chef Manuel y bienvenidos a este miércoles de Versus, donde ya saben, obviamente, la receta ganadora fue el pan de muerto, ¿ok? En esta ocasión, pues vamos a buscar, como siempre, nuestra transmisión para ver cuántas personas se van conectando en este momento, ¿ok? Por lo que veo, ya va aumentando un poco de ahí, apenas somos 15 personitas conectadas, excelente. Y bueno, chicos, quiero comentarles que, como ya saben, el día de hoy ganó el pan de muerto, obviamente. Por lo tanto, quiero que todas las personitas que se vayan conectando en este momento le vayan diciendo a las personas que vayan entrando más adelante que nos apoyen a compartir la transmisión del día de hoy y, sobre todo, que me apoyen con un comentario que diga, Chef, ya compartí, ¿ok? De esa manera, yo voy a saber que ustedes ya me apoyaron compartiendo y también, de esa manera, sé que les está gustando la receta y, de esa manera, vamos a seguir traiendo más recetas y, sobre todo, recetas de estas de temporada. Sobre todo, si nos apoyan a llegar a mil compartidas, les aseguro que en enero o incluso en diciembre les vamos a traer la receta igual de la rosca de reyes, ¿ok? Recuerden que estos cursos son totalmente gratis y, sobre todo, el pan de muerto, que ya estamos en temporada, nada mejor que aprender a hacerlo totalmente gratis y lo único que tienen que hacer, ¿qué es? Solamente compartir esta transmisión. Es todo lo que les pedimos. Pues, bueno, excelente. Mira, David, así como Guadid, Diva, Minali, que ya nos están poniendo buenas tardes, Chef, ya compartí. Excelente. Recuerden, todas las personas que vayan compartiendo, póngame, Chef, ya compartí. Recuerden que esto es totalmente gratis. Solo les pido una compartida. En efecto, Chef, por aquí ya la gente está compartiendo. Ya estamos subiendo de números de personas en vivo. Recuerden que la meta del Chef Manuel es llegar a las 500 compartidas y llegando a esta meta, pues, por supuesto, el Facebook va a estar arrojando la receta. Así que mientras más compartan, más apoyan al Chef Manuel, que hoy nos va a enseñar paso por paso cómo realizar este pan de muerto. Recuerden que hoy la receta ganadora fue del versus pan de muerto. Así que vamos a apoyarlo. Lo mínimo que podemos hacer es compartir porque este curso es gratis para todos ustedes, ¿no, Chef? Es correcto, David. Por aquí estoy yendo por mi botecito que deje aquí de sal. Por aquí debe ser. A ver, a ver, a ver. Bueno, eran dos gramitos de sal. Pero bueno, aquí está de nuevo. Voy a traerme aquí la sal. Y listo, muchachos. Perfecto, Chef. Por acá nos dice Margot Cabrera. Ya compartí. Saludos. Muchas gracias. David, veo que somos 500 personas conectadas. La gente está compartiendo. Cuando ustedes comparten, chicos, los números van subiendo. Así nos damos cuenta y los chefs se ponen súper contentos. Vean la sonrisa en la cara del Chef Manuel. Correcto, David. Sobre todo que hoy que me encanta hacer panes, David, yo quiero enseñar a la gente a hacer esta receta. La verdad que para que la puedan hacer en casa, la practiquen y pues sobre todo darles la receta gratis, David. Excelente, Chef. Giselle nos dice compartido. Mari Torres, compartido. La nena Castellanos, Chef, ya compartí. Muchas gracias. Maggie Laguna, compartido, Chef. Luisa Fernanda, ya compartí. Y la gente sigue compartiendo. Muchísimas gracias a todas esas personas que ya nos están apoyando el día de hoy. Y bueno, David, como vemos que ya somos ya casi 600 personas, David. Esperemos romper la meta del día de hoy. Chef, ya compartí saludos desde Cuatro Vientos, Iztapapula. Muy bien. Excelente, chicos. Algo más que querías comentarles antes de comenzar con la receta, David, es que todos, todos sus comentarios, por favor, los voy a resolver sin ningún problema al final. ¿OK? ¿Por qué? Porque quiero que presten mucha, mucha atención a la receta y sobre todo al proceso del pan. Porque voy a explicar cosas que tal vez no podemos dejar y que pase durante el en vivo. Porque recuerden que solamente tenemos 40 minutos, ¿OK? O 40, 45, 50 minutos. Y recuerden que el pan de muerto, pues, es un poquito elaborado por los tiempos de fermentación. Pero les voy a explicar claramente todo. Por eso no quiero que alguien esté interrumpiendo con dudas. Solamente se los comento para que al final me las vayan poniendo. Ahora sí que válgame la redundancia, pero al final voy a leer todos sus comentarios y voy a resolver dudas, ¿OK? Así que vamos a comenzar con la receta, David. Veo que ya somos 745 personas. Excelente. Mientras, ustedes, chicos, les dejamos la compartida. Y recuerden, si alguien tiene alguna duda, que le digan que las dudas hasta el final. Delicias Caseras, Maya, muchas gracias por compartir. Mari Laguna, saludos, compartido. Teresa Resenis, compartido. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy es la receta de pan de muerto. Así que vamos a compartir en todos los grupos de Facebook. Lo siento al 20, David. Seguimos subiendo, chicos. Seguimos subiendo, Chef. Excelente. Excelente, David. Bueno, pues vamos a darle ya de una vez con esto, David. Vamos a comenzar a elaborar la masa del pan, ¿OK? ¿Qué vamos a necesitar para esta masa de pan? Vamos a utilizar 480 gramos de harina de trigo y lo vamos a poner en la batidora, ¿OK? Ahorita les voy a explicar cómo más lo podemos hacer, ¿OK? Lo vamos a poner en la batidora. Mucho ojo, aquí no es necesario hacer ni harina. ¿Por qué? Porque estamos elaborando pan. No es necesario tener una harina fina, ¿OK? Seguido de esto, vamos a agregarle aquí 10, 5 gramos de mejorante para pan. Quiero dejar algo muy en claro en cuanto al mejorante para el pan. Si no lo tienen, no pasa nada, pueden hacer la receta, pero si lo obtienen, mucho mejor. ¿Por qué? ¿En qué nos ayudan los mejorantes para pan? Como lo dice su nombre, mejoran la panificación, ¿OK? Por lo tanto, el mejorante para pan va a ser una acción en nuestra harina, sobre todo cuando utilizamos harinas flojas. ¿A qué me refiero? Una harina floja, a una harina común y corriente, que no tiene un máximo de 13% de proteína. Por lo tanto, los mejorantes nos van a ayudar porque entre sus ingredientes contienen proteína, ¿OK? Pero además de eso, contiene otros aditivos que nos van a ayudar a que el producto nos ayude más en anaquel, ¿OK? ¿Qué me refiero con esto? Si hacemos esto sin mejorante, de 1 a 2 días el pan comienza a quedar duro. Pero si le ponemos mejorante, el pan nos puede durar de 3 hasta 4 días y va a tener la misma consistencia siempre y cuando lo almacenemos correctamente bien, ¿OK? Así que voy a agregar 5 gramos de mejorante especial del abuelo José, del que vendemos aquí en Casa Santo Lugo. Seguido de esto, vamos a agregar azúcar, pero ojo, no voy a agregar toda, voy a agregar la mitad. Agregamos la mitad de azúcar, que son 75 gramos. Estoy agregando mientras la mitad, estoy dejando un poco al final, ¿por qué? Porque el azúcar, una vez que se comienza a mezclar con la harina, sucede algo que comienza a quedar más pegajosa, ¿OK? Por lo tanto, para evitar que nuestras masas queden chorreadas, muy pegajosas, agregamos el resto al final, ¿OK? Ahorita le ponemos un poquito y seguido de esto, vamos a agregarle 2 gramos de sal, ¿OK? Aquí voy a agarrar con mi puñito una pizca de sal, que equivale a 2 gramos, sal y listo, muchachos. Aquí lo que vamos a hacer, David, súper rápido, vamos a mezclar muy bien, ¿OK? Vamos a mezclar primero toda esta parte de los secos, ¿OK? ¡Baby! Acabo de ver algo muy importante por ahí, ¿eh? Eso le iba a decir, chef. Efectivamente, ya somos mil personas conectadas. Sin embargo, nos dice producción que solo tenemos 200 compartidos, chicos. 200 compartidos. Mira, me emocioné que ya me brinqué la harina. No se preocupe, chef. Es la emoción que tenemos de que la gente se está conectando. Recuerde que apoyen al chef Manuel compartiendo para la gente que se acaba de conectar al en vivo. Hoy es pan de muerto. Estamos iniciando el curso, estás llegando a tiempo, así que no te preocupes. Bienvenido a esta transmisión, a este curso totalmente gratis para ti. Así que apoya al chef Manuel compartiendo porque estoy seguro que te va a encantar esta receta. ¿O no, chef? Así es, David. Y por ahí, ahora sí que recuerden que el mejorante debe ser para pan dulce, ¿OK? Sé que existen para masas saladas, pero igual existen mejorantes para pan dulce o incluso hay mejorantes que sirven para ambos. O sea, que puedes estarlo en dulces o saladas, ¿OK? Seguido de esto, chicos, vamos a pasar a la batidora. Recuerden que este proceso o todo este proceso lo podemos hacer a mano. Obviamente nos va a ayudar más tiempo. Ahorita les digo cuánto tiempo máximo nos puede llevar a hacer un pan a mano, ¿OK? Ahora sí, la batidora, con ayuda del gancho, vamos a bajarlo y vamos a comenzar a agregar una parte de los líquidos, ¿OK? Aquí muy importante y voy a hacer algo, David, que quiero comentarle a la gente para que no vaya a tener ningún problema ahí en casa. Excelente, chef, excelente explicación y esperamos que estén prestando mucha atención. Recuerden que las dudas, chicos, se van a responder hasta el final, así que vamos a prestar atención. Así es, David. Y por acá Mariano nos dice compartido, chef. Rosa Cruz nos dice que va llegando y que ya compartió Verónica Núñez también, ya compartió, chef. Bienvenida, muchachos, así que muchas gracias a todas esas personas y esperemos, David, que realmente sigamos rebasando estos mil personitas que ya vamos conectadas. Vamos a hacer lo siguiente, David. Vamos a agarrar de leche y agua. De agua vamos a utilizar 75 gramos de agua, ¿OK? 65 gramos de agua, bueno, son 150, por ahí ya me estaba destanteando de la receta por ahí, ¿OK? Pero bueno, vamos a utilizar 60 mililitros de leche y si no me equivoco son 75 mililitros, ahí está, ahí está listo, son 75 mililitros de, a ver, ahí está, leche nature, ahí está, 60 mililitros de leche. Y 75, es decir, ese dato como estoy utilizando en las medias recetas, 60 gramos de leche y 75 gramos de agua, ¿OK? Agua purificada. Aquí tengo ambos combinados, ¿OK? Así es lo que, lo que voy a hacer, voy a dividir la mitad, ¿por qué? Ahorita les voy a explicar por qué la voy a dividir. Vamos a, a calentar un poco de esta parte, vamos a llevarla al microondas, aquí puede ser que no me escuchen un poco, por un momentito, ¿OK? Perfecto, chicos, recuerden, si están escuchando intermitente o si medio escuchan un poco el audio, recuerden que el microondas nos afecta un poquito en los micrófonos, no se desesperen nada más, vamos a esperar que se caliente lo que está preparando el chef y ya listos, ya no vas a poder escuchar claros. Por acá, Rosy González, compartido, Rosa Tesla. Gracias, chicos. Compartido, por acá Verónica dice, ya compartí, muchas gracias a toda la gente que está compartiendo y ya somos mil cien personas, chef. Mil cien, David, yo creo que eso merece baile. Eso, chef, excelente, con toda la actitud. Por acá, saludos, chef. Mari Montero, compartido. Chervis, compartido, chef. ¿Qué sigue ahorita, chef? David, aquí voy a entibiar la leche, ¿OK? La llevé a entibiar la mitad, ¿por qué? Porque yo voy a estar utilizando levadura fresca, ¿OK? 11 gramos de levadura fresca. Si queremos utilizar levadura seca, tendrían que ser 6 gramos, ¿OK? ¿Y por qué entibio la leche? Porque, a diferencia de la seca, la seca se disuelve durante la masa, la podemos agregar directamente, pero la levadura fresca necesita, sí o sí, leche o agua tibia para poder disolverse, ¿OK? Aquí tengo 11 gramos, la vaciamos y vamos a comenzarla a diluir en esa leche tibia con agua. Adelante, David, coméntame. Claro que sí, chef, con mucho gusto. Por acá nos dice producción, chef, que ya estamos a nada de llegar a las 500 compartidas. Excelente, David. Sin embargo, somos ya mil personas conectadas, casi 1100 conectados, chicos. Hay mucha gente que no ha compartido. La gente que se acaba de conectar a esta transmisión, a este curso de pan de muerto. Bienvenidos, estamos iniciando, no se han perdido de mucho en realidad. Así es, no hay mucho. Estamos preparando la masa y, pues, lo único que les pedimos, como siempre, es que nos apoyen compartiendo. ¿O no, chef? Así es, David. Recuerden, chicos, que todas esas mil personas que están conectadas hasta el día de hoy, creo que la mitad no ha compartido. Realmente, solo eso les pedimos, que le den al botoncito de compartir y listo, chicos. Aquí, ya disolví muy bien la levadura con la leche tibia y lo que voy a hacer, voy a agregar ahora sí el resto de la leche que teníamos separado. Mezclamos muy bien y, ahora sí, vamos a llevar todo esto a la batidora. Lo vaciamos. Ahí está, chicos. Y vamos a comenzar a agregar nuestras esencias. Aquí, ¿qué tengo? Tengo esencia de azar y esencia de naranja. Aquí, mucho ojo, si no tenemos esencia de naranja, podemos utilizar la ralladura de una naranja, ¿ok? Es todo. Esencia de azar y esencia de naranja son 5 mililitros, ¿ok? En este caso voy a agregar una tapita de cada uno. Perfectísimo, chef. Y recuerden que estas esencias las pueden encontrar en las tiendas de Casa Santos Lugo. Recuerden que nosotros estamos únicamente en la ciudad de Mérida, Campeche, Humán y Oshkushka por el momento. Así que, si ustedes viven en alguna de estas ciudades, van a poder adquirir nuestros productos. Que vendemos una diversidad de productos y todo para esta receta lo van a poder encontrar en las tiendas. Muy importante. Es correcto, David. Sobre todo que de mantequilla, el día de hoy vamos a estar empleando, David, unos, si no me equivoco por ahí, son unos 65 gramos de mantequilla, ¿ok? 65 gramos de mantequilla, David. Y qué mejor opción, si no queremos comprarla de kilo, podemos agarrar y comprar esta nueva mantequilla de la marca Lala sin sal. Mucho ojo, esto es mantequilla y no margarina, ¿ok? Ahí está. Y esa tiene costo aproximado de 17.80. Así que recuerden que los precios cambian igual sin previo aviso para que lo tengan en cuenta y no tengan que comprar una de kilo, sino con esto les alcanza para la receta de pan de muerto. Excelente, chef. Muchas gracias por la información. Y recuerden, dice, chef, no puede ser, no está fallando el internet. No se preocupen, no se preocupen. Recuerden que vuelvan a conectarse, salgan de la televisión si les está fallando el internet y se vuelvan a conectar. Por acá nos dice Yadier Herrera, compartidos, saluditos, muchas gracias. David, por ahí preguntaba si vamos a traer la receta de Rosca de Reyes. ¿Qué es lo que debe hacer la gente el día de hoy para que se las traigamos sin ningún problema más a tardar en diciembre, ¿verdad? Así es, chicos. Lo único que tienen que hacer es apoyarnos compartiendo en todos los grupos de Facebook. Una, dos, tres veces lo que pueden hacer. Porque recuerden que mientras más gente seamos en los en vivos, más recetas les vamos a estar compartiendo de manera gratuita. Porque queremos que ustedes aprendan desde casa. Y, por supuesto, pues se la pasen un buen rato con buenos conocimientos, ¿no, chef? Es correcto, David. Miren, chicos, ahora vamos a agregar la otra parte de líquidos. ¿Y a qué me refiero con la otra parte de líquidos? Ahí incluyo la parte de los huevos, ¿ok? Vamos a utilizar dos piezas de huevo, ¿ok? Dos piezas de huevo vamos a agregar. Aquí están. Vamos a agregarlas de uno en uno. ¿Para qué? Pues obviamente para que vayamos incorporando mejor a la mezcla y se integren mucho mejor, ¿ok? Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Qué decían por ahí, David, eh? Nos mandan saludos Wilber, chef. Nos mandan saludos Wilber allá. Excelente, Wilber. Mari, saludos, saludos compartidos. Muchas gracias. Merit Nal, ya compartí. Por acá nos dicen, hola, buenas tardes, chef. Saludos y ya compartí. Pina Gómez, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Ya compartí. Manuel Peraza, compartido, chef, desde las cinco colonias. Aquí, David, perdón que te interrumpa. Pero vamos a agregar mantequilla. Ahora sí, los 65 grafos de mantequilla lo vamos a vaciar aquí mismo. Mira cómo está haciendo mi batidora, David, eh. Ahí está. No te preocupes, chiquitita. Ya vamos a terminar. Eso que le pasamos trabajando un poco, ¿no? Entonces, al final, David, ya voy a agregar el resto del azúcar. Aquí está. Y listo, David. Vamos a dejar que se vaya amasando. Y quiero aprovechar este tiempo en el que se va amasando esto, que les voy a comentar lo siguiente. Ahora sí que, para la gente que lo quiera hacer a mano, simplemente trabajamos todo en un volcán en nuestra mesa. Y vamos agregando los ingredientes de la manera que le hicimos en la batidora, ¿ok? Amasado a mano. Nos va a llevar aproximadamente hasta 40 minutos, sobre todo en este pan. Porque necesitamos la presencia de activación del gluten, ¿ok? En este caso, la batidora hace este trabajo mucho más rápido. Y entonces, si en casa no tenemos, hay que estarla amasando. Hay maneras distintas de amasar. Pero recuerden que la mejor siempre es con... Geniando un poco de fricción entre la masa. Yo intercalo las manos de esta manera. Agarro mi masita. Y, boom, vamos trabajando de esta manera, ¿ok? Incluso hay mucha gente que agarra y comienza a hacer un amasado francés. Que es agarrar la masa. Y, boom, pego, pego. Y voy fresando, ¿ok? En este caso, la batidora nos va a ayudar a hacer este proceso mucho más rápido. Así que, no se preocupen. Aquí en la batidora nos puede tardar unos minutitos. Y listo, ¿ok? Lo que necesitamos alcanzar es la activación del gluten de nuestra masa. ¿Ok? En lo que esto va quedando, les voy a traer ahorita, sí, una masa que ya tengo totalmente lista. ¿Ok? ¿A qué me refiero con una masa lista? Recuerden que no puedo agarrar esta masa y esperar a que fermente una hora. Por lo mismo, tengo que adelantar una masa para que ustedes puedan ver el resultado. ¿Ok? Miren, aquí mi batidora ya está diciendo, ¿sabes qué? Ya casi estoy lista. ¿Ok? Ahorita se las voy a enseñar para que la vean. A ver, David, coméntame algo. Ya estaba ahí atragantando un poco de... No, no se preocupe, chef, para nada. Aquí, por aquí, nos están comentando. Buenas tardes. ¿A qué velocidad tiene que estar la batidora? La batidora, David, va a depender mucho de la que tengas en casa. Si son de una marca muy conocida por ahí, lo recomendable o lo que recomienda la marca es a velocidad 2. Y si lo vamos a hacer en una de estas, igual yo la tengo al máximo que es un 3. ¿Ok? Ahí está súper bien para amasar. Por acá Diva Varela dice, saludos desde Rosario, Baja California. Mi esposo que está escuchando la transmisión en vivo. Muchas gracias. Yamine Ramírez nos dice, hola, ya compartí. Bonita tarde, bienvenida. Karen Quintero. Hola, ya estoy aquí. Saludos y bendiciones desde Toluca. Ya compartí. Karen, por favor, no te olvides de compartir. Janet López nos dice, buenas tardes, chef. Juana Galván, saludos desde Guanajuato. A toda la gente que se acaba de conectar, chicos, recuerden que es muy importante en este curso. Gratis para que sigamos apoyando al chef Manuel. Así es. Compartir la transmisión en vivo en sus grupos de Facebook y en su muro. Por ejemplo, por acá nos dice, Adi GP, que ya compartió, chef. Nos dice, Chelito, buenas tardes, ya compartí. Fátima del Rosario, compartido. Muchas gracias, Fátima, por el apoyo. Así es como dicen, David, rosca de reyes, pero de mantequilla. La verdad que yo hago mi rosca de reyes con purita mantequilla. Así que espera la receta muy pronto. Cali, sí, nos dice, ya compartí. Saludos desde Veracruz. Muchas gracias por el apoyo, Jali. Bonita tarde. Saludos desde Chihuahua. Chef, ¿qué estamos preparando el día de hoy? Estamos haciendo pan de muerto, chicos. Estamos elaborando pan de muerto el día de hoy. Aquí mi batidora ya está haciendo unos soniditos de un colpeteo en la masa. Y eso indica que la masa ya está quedando lista, ¿ok? Ahí está. Apagamos y ahora sí, vamos a abrir, vamos a retirar el globo y miren, el gancho y ahí está, chicos. Miren, ahora sí, voy a despegar la masa. Quiero que vean la consistencia que tiene esta, no es pegajosa, ¿ok? Ahí está, miren. La vamos despegando con mucho cuidado, chicos, para que no nos vaya a pasar nada. Y ahora sí, miren. Ahorita les vamos a enseñar cómo queda esta masita. Aquí voy a agarrar un bowl y previamente le voy a poner un chorrito de aceite. Puede ser aceite normal, aceite vegetal, aceite de oliva. Agregamos un chorrito y lo vamos a esparcir con la mano para evitar obviamente que la masa se pegue durante la fermentación, ¿ok? Aquí está, miren, aquí ya tengo mi masa y ahorita la voy a pasar al bowl que tengo previamente engrasado, ¿ok? Miren, pasamos la masa. ¿Vieron lo fácil y rápido que se hace este pan de muertos, chicos? Realmente es muy, muy rápido con la batidora. Obviamente si lo vamos a hacer a mano, recuerden, nos puede llevar hasta 40 minutos, ¿ok? David, aquí les voy a enseñar ya la masa, miren. Quiero que vean la consistencia que tiene esta masa. Mira, David, ya no se me pegan las manos. Quiero que lo vea la gente, que realmente esta masa ya no se pega. Y si nuestra masa queda muy pegajosa, lo único que tenemos que hacer es agregar un poquito más de harina para evitar este paso, ¿ok? Ahora sí que agarramos la masa, la vamos a bolear tantito. Y la vamos a poner en nuestro bowl. Y ahorita David se los va a enseñar, ¿ok? Ahí está, chicos. Listo. Listo. Muy importante, recuerden que a este bowl el chef le echó un poquito de aceite y esto pues se nos dio a que no se pegara, ¿no? Exacto, David. Miren, aquí vamos a dejar esta masa, la vamos a dejar fermentar o que doble su tamaño, ¿cuánto tiempo? Una hora, ¿ok? Pero lo podemos tapar con un trapito o incluso podemos agarrar el vitafil, que prácticamente es este, el vitafil. Aquí está, lo podemos forrar con este, pero con un trapito es más que suficiente. Lo vamos a dejar fermentar. ¿En qué parte? No necesitamos que sea cálida. Si en nuestra casa o la ciudad donde estamos la temperatura rebasa los 30 grados, es importante que, ahora sí, como en el estado de Icatán, que hagamos la fermentación en el refrigerador. ¿Por qué? Porque de esa manera las masas, ahora sí que se potencian los sabores, incluso tienen que tener un mejor sabor y no va a saber tanto a levadura, ¿ok? Si lo hacemos afuera de la casa debe ser una temperatura entre los 25 a 28 para evitar una sobrefermentación, ¿ok? Ahí está. Y miren, aquí ya tengo una masa elaborada. Esto está así porque le puse un poco de harina y tenía masa que ya había trabajado, ¿ok? En este caso quiero que vean la masa. Ahí está, miren, esta ya dobló su tamaño. Y ahorita vamos a comenzar a trabajarla, ¿ok? Ahí está, miren. Ahora sí voy a sacar mi masa, que obviamente ya está fermentada. Esta la tengo adelantado. Y miren nada más qué lindo se mueve. Perfecto, chef. Y para la gente que acaba de conectarse, recuerden que los ingredientes y cantidades ya están fijadas en un comentario. Al final ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Y pues, bienvenidos. Hoy estamos realizando pan de muerto aquí en Casa Santos, vivo en la transmisión en vivo. Así que no se olviden de compartir. Si acabas de llegar, apóyanos compartiendo. Y apoya al chef Manuel que hoy quiso compartir esta receta con todos ustedes. Así que no se despeguen, que estamos seguros que si siguen las indicaciones del chef a pie y la letra, les va a quedar increíble. Y, por supuesto, no se olviden, no se olviden de que tenemos transmisiones en vivo todos los miércoles y los viernes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y pues, disfrutando con todos ustedes de esa noche. Así es, David. Y como pueden ver, chicos, en este momento estoy porcionando a la masa de cuántos gramos vamos a trabajar estos panes, ¿ok? ¿De cuántos gramos vamos a trabajar estos panes? Aquí yo tengo mi báscula a un lado y voy a hacer panes chicos, ¿ok? Si queremos hacer mucho más pequeños, aquí van las cantidades, ¿ok? Para que tomen pluma y apunten. Vamos a utilizar 60 gramos de masa, si vamos a hacer unos muy individuales. Y vamos a utilizar 110 gramos para unos panes ya un poquito más grandes. Y si queremos hacer unos medianos, tendríamos que utilizar 240 gramos. Y si queremos hacer un pan mucho más grande, tendríamos que triplicar esta parte de la receta, ¿ok? Que tendrían que ser un pan o una masa de 350 a 400 gramos para hacer un pan grande, ¿ok? Obviamente estos van a llevar más fermentación y van a llevar más tiempo de horneado, ¿ok? En este caso yo los voy a hacer de a 110 gramos, ¿ok? Aquí tengo mi báscula y voy a pesar un bollo de 110 gramos, ¿ok? Ahí está. Vamos trabajando la masita. Aquí está 110 gramos. Aquí. Tenemos 98, David. Cortamos un pedacito más. Chef, si no tengo o no cuento con una báscula, ¿lo puedo hacer a ojo de buen cuero? Es correcto. Si no tienes una báscula, David, mira, ¿qué es lo que hago o que podrías hacer? Agarras tu masa técnicamente y te haces un bollito que cubra prácticamente tu mano, ¿ok? Pones la bolita y si esta cierra de esta manera, David, tenemos un peso aproximado. Aquí se los voy a pesar. Son de 80 gramos, ¿ok? Si agarramos una bolita y nuestro puño cierra, va a ser un peso de 80 gramos. Y con este tamaño van a salir unos panes individuales de este tamañito. La verdad es que están súper bien si los queremos hacer. Y ya de esta manera podemos ir calculando más los tamaños, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, miren, chicos. Aquí vamos a agarrar la masa y vamos a traernos nuestra charola, nuestra amiga del alma. Una charola previamente con un papel encerado. Si no tenemos papel encerado, podemos utilizar un secretito por ahí, la manteca vegetal, para que no se pegue, ¿ok? Agarramos manteca vegetal, lo montamos en la charola y listo, ¿ok? Pero para no correr riesgos, agarramos papel encerado para evitar que se nos vaya a pegar si nuestra charola no es muy buena, ¿ok? David, aquí ya voy a bolear y antes de bolear voy a agarrar un poquito de manteca vegetal y me la voy a poner a la mano. ¿Para qué? Para que no se me pegue mucho la masa y podamos trabajarla muy bien, ¿ok? El proceso de boleado, chicos, es el siguiente. Ponemos la mano en la masa y no la vamos a trabajar así como una arañita. Vamos a apoyar esta parte en la mesa de trabajo, cerramos el puño y vamos a comenzar a hacer movimientos circulares, ¿ok? Vamos a mover nuestras manos en círculos muy rápido sin despegar la mano del área de trabajo, ¿ok? Miren, boleamos, boleamos, boleamos unos segunditos y ahorita van a ver el boleado que debemos tener, miren. Bien, agarramos la bolita, chicos, la vamos a poner aquí en medio y de esta manera vamos agarrando el resto de masa y comenzamos a bolear de esta manera. Excelente, chef. Y para la gente que está preguntando, chicos, no se desesperen. Recuerden que las dudas, todas las dudas las vamos a responder hasta el final. Mucha gente pregunta por el mejorante, pero hasta el final. Ahorita al final le vamos a platicar a la gente con respecto al mejorante. Perfectísimo, chef. Así que vamos a prestar atención, chicos, y recuerden, no se olviden de compartir si están llegando. Pónganles corazones qué les está pareciendo la receta. Por acá nos manda Norma González, saludos de Ciudad México. Gianni Fernández, ¿qué le dice de pan? Mi pan preferido. Teresa Salazar, chef compartido. Buenas tardes. Y por acá me dice María Grisel, llegué un poquito tarde, pero ya compartidita tarde. Muchas gracias, María, por el apoyo. Así es, David. Muchísimas gracias a todas esas personas que se están conectando el día de hoy. Y sobre todo, David, que estamos a 50 personas de mantenernos a las mil personitas, ¿ok? Chicos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestros panes. ¿Ok? Vamos a agarrar nuestros panes que elaboramos previamente. Y esto es muy importante. De aquí hasta lo que voy a hacer al final, voy a estar haciendo más que nada pura explicación con respecto a lo que tenemos que hacer, ¿ok? Así que, mucho ojo, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a agarrar los panes o los bollitos que formamos o los bollos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un poquito de manteca, igual para evitar que se nos vayan a pegar. Y vamos a presionar los panes. Vamos a presionarlos de esta manera. Ahí está, mira. Los presionamos. ¿Para qué? ¿Para qué los vamos a presionar, chicos? Los vamos a presionar para, obviamente, evitar... Ahí está. Le pongo un poquito de harina en los manos. Presionamos, David. Y esto lo tenemos que hacer sí o sí. Porque si dejamos los bollos ya, como están redonditos, a la hora de hornear estos crecen y revientan el pan. Se van a abrir así. Así que esto nos va a ayudar a evitar que eso nos pase. Los vamos a dejar de esta manera. Y ahora aquí va un tip, o más que nada, el tip para hacer los huesitos es el siguiente. Vamos a pesar la masa. En este caso yo tengo aquí unos 100 gramos de masa. Y para hacer los huesitos tenemos que compensarlo con un poquito más de harina para evitar que se mezclen entre el pan. Para estos 100 gramos vamos a utilizar un 10% de harina. ¿Qué significa eso? Que si tengo 100 gramos de masa, le vamos a agregar 10 gramos de harina de trigo. ¿Ok? Ahí está. Vamos a agregarle harina de trigo. Unos 10 gramitos. ¿Para qué? Esto nos va a ayudar a que los huesitos queden un poquito más secos. Que no sean tan livianos y se mezclen con el pan. Y nos van a ayudar a mantener más que nada la forma. ¿Ok? Nos van a ayudar a mantener la forma, David. Aquí comenzamos a mezclar esta parte de la harina con la masa. Ahí está. Miren. Esto es para hacer los huesitos. Para que tomen o anoten ahí. ¿Ok? Ahí está, David. Mira. Vamos mezclando muy bien esa cantidad de harina. Obviamente para que nuestros huesitos mantengan la forma. ¿Ok? Esta es la técnica que debemos utilizar para hacer los huesitos. Es correcto. Esto es para hacer los huesitos, David. Y mira. Ahí está, chicos. Miren. Así queda la masa para hacer huesitos. Ahora. ¿Qué cantidad vamos a utilizar? Yo hago los huesitos. Yo personalmente hay gente que solamente calcula prácticamente la parte. de los huesitos. Pero yo los hago aproximadamente de 20 gramos. ¿Ok? 20 gramos vamos a utilizar para hacer los huesitos. ¿Ok? En este caso yo estoy cortando ya con la manera que he estado trabajando siempre. Porque para la gente que todavía esté comenzando a hacer pan. Puede utilizar bollitas o bollitos de 20 gramos. En este caso para la gente que ya tenga un poquito más de experiencia. Puede agarrar pequeños pedacitos de pan y trabajarlos. ¿Ok? Ahí está. Betty Belueta nos dice compartido. Muchas gracias. De nada, David. Espero que mucha gente esté resolviendo sus dudas. Porque nos habría pasado algo de que se nos pierden los huesitos por ahí. Perfecto. Por acá la gente está resolviendo sus dudas, chef. Excelente, David. Recuerden que muy importante. Tienen que seguir las especificaciones que les está diciendo el chef Manuel. Así que presten mucha atención para que no comentan algún detalle al momento de preparar la receta. Chef, si los quiero hacer de chocolate, ¿cómo le hago? Saludos desde Comalcal, con eso por acá. Chicos, aquí ahorita les resuelvo esa duda, David. Vamos a mantenerla presente. Ahorita vamos a seguir con el formado de los huesitos. Apunta aquí, David, para que la gente aprenda a hacer los huesitos. Las técnicas hay muchas. La verdad que la que se te acomode. Ten cuidado ahí, David. Ya está, ya está cocinando, Mika. Ahí están, chicos. Miren, hay muchas maneras de hacerlo. Para la gente que no tenga mucha práctica, va a aplicar la técnica uno, ¿ok? ¿Cuál es la técnica uno? Agarramos la bolita y vamos aquí, miren, chicos. Aquí como tengo una tablita, puede ser que los huesitos se comiencen a pegar, ¿ok? Pero ponemos un poquito de harina y listo. Aquí el secreto con las masas es utilizar harina en toda la mesa. Harina y un poco de manteca, David. Ah, excelente, chef. Vamos a agarrar, para la gente que no tenga mucha experiencia, vamos a presionar primero por el medio. Y luego, estas dos bolitas que se crean, David, las vamos a trabajar con nuestros dedos, ¿ok? Ahí están, miren. Ahora sí que podemos trabajarlo de esta manera o bien solo agarrar uno y hacer de esta manera, ¿ok? Miren. Y de esta manera, David, mira, ya tenemos una cadenita o huesitos, ¿ok? Aquí está la técnica uno. Ahora ya, David, te voy a mostrar una más rápida. Bueno, prácticamente para la gente que ya tenga un poquito más de experiencia con eso de los panes. Agarramos nuestro bollito y vamos a poner nuestros tres dedos estos, mira. Así que estos tres deditos nos van a ayudar a hacer los huesitos. Vamos a agarrar la masa y vamos a comenzar a trabajarla como un rollito. Conforme vaya creciendo la masa, David, vamos a ir presionando, vamos a generar presión. Y miren, chicos. Así que esto con la práctica lo van a hacer de boletín ping-pong, ¿ok? Miren, ahí están. Y así de esta manera ya tenemos nuestros huesitos o nuestras cadenitas. Y de esta manera vamos trabajando el resto. Mira, David, ahora sí que yo ya le voy dando un poquito de ahí con esta parte. Vamos a agarrar un poquito de harina igual. Ahí está, David, mira. Así que ya le estamos dando duro a esto. Muy importante, chicos, no vayamos a hacerlos muy, muy delgaditos. ¿Por qué? Porque a la hora que crezcan el pan, lo que va a suceder es que prácticamente se nos pueden llegar a reventar si los hacemos muy, muy delgados, ¿ok? Ahí está. Yari Fernández nos dice, chef, aquí toda la familia mirando el video, 27 personas, 8 de aquí son fan de sus recetas. ¡Órale, Jenny Fernández, muchísimas gracias, ¿eh? Por acá, Mónica González, saludos. Desde Tampico, Tamaulipas. Mónica, espero que no te olvides de compartir. Recuerda que es muy importante, la verdad. A toda la gente que se acaba de conectar, bienvenidos. Hoy estamos haciendo pan de muerto. Excelente. Y para la gente que no nos conocía, hoy es la primera vez que nos ven. Quédate por aquí, quédate por aquí. Dígame, chef, dígame, dígame. No te vayas por ahí. Porque miren, aquí viene otro tip, o más que nada, un cuidado que deben tener es el siguiente. A la hora de pegar los huesitos, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una vez que formemos esta parte, hay que dejar reposar los bollos, así como están. Los vamos a dejar reposar 45 minutos, ¿ok? 45 minutos los vamos a dejar reposar. Y es muy importante, los vamos a meter en una bolsa o los cubrimos con una bolsa para evitar que el aire lo reseque, ¿ok? O si no tenemos, agarramos un poquito de aceite, pero muy poquito, y se lo ponemos arriba, ¿ok? Porque una vez que pase el tiempo de los 45 minutos, vamos a comenzar a poner las cadenitas, ¿ok? Muy importante seguir estos consejos. Una vez que pase el tiempo, vamos a pegar los huesitos. Y aquí no hay que poner agua, no hay que poner absolutamente nada, chicos. Aquí no hay que poner agua, ni aceite, nada, ¿ok? Porque si ponemos agua, lo que sucede es que prácticamente la masa, al tener mucha humedad de agua, se puede reventar el pan o se nos puede abrir. Los huesitos van a pegar siempre por la misma humedad de la masa, ¿ok? Pasados los 45 minutos de nuestros bollos, agarramos y colocamos los huesitos, ¿ok? Recuerden, esto lo tienen que hacer una vez que los bollitos hayan reposado 45 minutos, ponemos los huesitos y vamos a dejar que fermenten 10 minutitos más y listo, chicos. Eso obviamente cubrimos de nuevo con la bolsa y los vamos a llevar a hornear ¿cuánto tiempo? Los vamos a llevar a hornear a 175 grados Celsius por 20 a 25 minutos. O bien, como vamos a saber que ya están listos, los panes comienzan a quedar de un color café. Ok, aquí mucho ojo, yo sé que hay mucha gente que puede ser que los barnice con huevo, pero en mi caso yo no los barnizo con huevo. Lo que yo hago, o más que nada para guiarme, de saber que mi pan ya está listo, es lo siguiente de ahí. Con el mismo color que va agarrando, me doy cuenta que ya están listos mis panes, ¿ok? Y también llevo el tiempo en mi cronómetro para saber realmente el tiempo indicado que lleva. Pero estos panes en sí te llevan hasta 25 minutos para que queden bien doraditos o con un color cafecito. Hay gente que le pone huevo David, pero la verdad a mí no me gusta, así que no se los pongo, ¿ok? A la gente que quiera poner un barniz de huevo, adelante, lo pueden hacer. Pero a mi gusto no es necesario ya que realmente al final los vamos a barnizar con mantequilla y azúcar, ¿ok? Muy bien chicos, ahorita si queda alguna duda, con mucho gusto se los voy a resolver. Perfecto, chef. Y por acá mandamos saludos a HC Mauricio, a Ruth Casola, dice gracias Casandro, gracias David. Y por supuesto, chicos, no se olviden de apoyarlos compartiendo. Ahorita vamos a, en un momentito más vamos a estar resolviendo todas las dudas, todavía no hemos terminado. Y mira, chef, ahí tienen los panes que... Correcto, David, aquí tengo los panes ya elaborados, obviamente. Y ahora sí, David, vamos a comenzar con la decoración. Este es el color que agarran, si no le ponemos ningún barniz, David, este es el color que va a agarrar nuestro pan. Un color cafecito claro, ahora sí que un colorcito ahí muy particular, ¿ok? Para barnizarlos chicos, vamos a utilizar mantequilla, para eso voy a llevar a derretirla rápidamente, ¿ok? Ahí está, la vamos a derretir rapidito. Muchísimas gracias David, miren, muestranle la base de abajo que quiero que vean cuál es el color de la base. Ahí está chicos, muy bien. Ahora sí, aquí tengo mi mantequilla ya derretida, David, muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a agarrar la mantequilla derretida chicos, esto es para que ya, ahora sí que ya comience a agarrar brillo al pan. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar la parte de la mantequilla con ayuda de la brocha. Vamos a barnizar nuestros panes de esta manera, ¿ok? Aquí están, miren, los vamos barnizando con la mantequilla, David. Mira nada más, fácil y sencillo, ¿ok? Ahí están, miren chicos. Para la gente que nos está poniendo dudas, no se desesperen chicos, recuerden que al final las vamos a estar contestando, así que no se preocupen. Y para la gente que se acaba de conectar, sean bienvenidos a Casa Santos Lugo, aquí compartimos recetas gratis para todos ustedes, así que lo único que les pedimos como siempre es que nos apoyen compartiendo los grupos de Facebook en sus muros. Y pues, recuerden que queremos hacer más grande la familia y queremos que tú seas parte de ella anoche. Así es, David, recuerden chicos que todas las personas que conozcan gente que les apasiona la repostería, recomiendanles nuestra página o compárteles nuestros videos, nuestras transmisiones, todo lo que gustes. Pero que se suscriban, que se conecten, que nos acompañen todos los días en nuestras transmisiones. Ahí está David, mira, en este momento ya barnizados. ¿Me pasas el azúquita, por favor? Ah, bueno, quieres mostrar el barnizado a la gente. Por eso, chef, para que la gente vea de cerca cómo están barnizados nuestros panes de muerto. Para que se les antoje un poquito más y, por supuesto, para que se animen a realizar esta receta, chef. Ahí está David, mire chicos. Y ahora, aquí viene el truco. Agarramos azúcar, azúcar blanca refinada, obviamente. Voy a quitar estos por aquí. Vamos a bajar estos panecitos. Vamos a agarrar el azúcar, David. Y aquí puedes hacer tu sexy zoom para que vean cómo bañamos estos panecitos. Ahorita me acerco. Permítame, antes no vaya a moverse. Primero que baile por allá o haga algo. Chicos, mientras David se nos acerca por aquí, ¿a qué temperatura se hornean? A 175 grados Celsius por 20 a 25 minutos, ¿ok? O una vez que agarren la tonalidad de doradito ligero, yo veamos que la base ya está de ese color. Significa que ya están listos nuestros panes. Por acá nos dicen que son grados centígrados, ¿no, Celsius, chef? Grados centígrados. Ay, ¿sí? ¿Está bien? Grados centígrados. Ahí está, chicos. Muy bien, vamos a agarrar nuestro pan ya barnizado. Ahí está la mantequilla, nos va a ayudar a que se pegue el azúcar. Y miren, chicos, ahí está, miren. Vamos bañándolos con mucho cuidado. Y miren nada más, chicos, ya tenemos un delicioso pan de muerda. Ah, por acá nos ha hecho Mauricio, dice que sí son. Muchas gracias, ha hecho Mauricio. Por acá, Paula Viveros, ya compartiste desde mi bello municipio de Tequichquiac, Estado de México. Muchas gracias. Gracias, Margie Morelos, dice todos los... Mira, David. ¡Guau, chef, excelente! Miren cómo brilla, gente, miren qué bonito pan. Miren cómo brilla el pan, chicos. Miren, aquí voy a agarrar ahora sí que mi tablita, David. Y voy poniendo mis panecitos para que lo vayamos tomando ahí en la frutita. Ahí está, vamos a barnizar otra nuevamente, David. Ahí estoy tirando un poquito de azúcar. Miren, el bowl, chicos, es para que no desperdiciemos azúcar. Y obviamente podamos reciclarla para seguir bañando el resto de nuestros panes, ¿ok? Aquí si quieren utilizar ceniza, como se hacen de los famosos panes de muerto con ceniza, agregamos la ceniza al azúcar y listo. Barnizamos de la misma manera. Y mira. ¡Guau, chef, excelente! Ahí está. Vamos a bañar estos dos más que nos quedan ahí, por el día de hoy. Y listo, chicos. Aquí, miren, aquí para la gente que me preguntaba, chef, si yo quiero hacer panes de muerto de chocolate, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a sustituir en 30 gramos del total de la harina que tienes. Vas a utilizar 4.50 de harina normal y vas a utilizar 30 gramos de cocoa en polvo. Por acá nos preguntaban, chef, si se puede hacer con azúcar morena o azúcar blanca. Para barnizar, chicos, yo siempre recomiendo azúcar blanca refinada. Y para la receta de pan pueden utilizar morena, mascabada, la que quieran, porque no se va a notar. Lo que le da vista al pan es, obviamente, el azúcar blanca refinada. Así que aquí en la decoración sí recomiendo azúcar blanca refinada. Y en la elaboración del pan pueden utilizar morena, ahora sí que la mascabada, la que quieran, ¿ok? Perfectísimo, chef. Por acá igual nos preguntaban acerca del mejorante, si es necesario utilizarlo. No, chicos, el mejorante no es necesario utilizarlo, siempre y cuando vayan a consumir sus panes máximo entre el mismo día que los hacen y el día siguiente. Pero si los queremos hasta 3 días o 4 días, ya necesitamos mejorante para que obviamente podamos tener una duración más prolongada de vida del pan. El mejorante nos va a ayudar a mantener la forma del pan. Aquí hice una torrecita, David, con estos tres. Ahí están, miren. No sé si me voy a dar un cuarto. Sida, sida, chef. Hay que acomodarlo con mucho cuidado nada más. Vamos a jugar a Tetris de pan de muerto, David. Por acá nos dice, saludos, chef. Gracias por compartir, gracias por contestar la pregunta. Para que la gente vea la montañita de pan de muerto. Por acá nos preguntan, chef, si lo quiero hacer de guayaba. ¿Qué tengo que hacer? De guayaba, chicos. Aquí ya viene más que esa parte de puro relleno, ¿ok? Recuerden que para rellenos podemos utilizar cremas, podemos utilizar Nutella, podemos utilizar chocolate. Realmente aquí ya ustedes lo rellenan de lo que quieran. Mucha gente lo rellena ya una vez terminados. Les hacen un corte en la pancita por el medio como si fuera un sándwich. Y ya los van rellenando. Y aquí realmente ya cuando está natural el pan, antes de barnizar, pueden ponerle chocolate, coberturas, royal icing. Lo más importante es aprender a hacer el pan. Y con eso ya tenemos paso al resto de las cosas que queramos hacer con esta deliciosa receta, ¿ok? David, ahora sí vamos a pasar a la parte del costeo. Y ahorita ya de último nos lanzamos todas sus dudas que vayan teniendo, ¿ok? Perfecto, chef. Muy bien, chicos. Aquí el costeo, muy importante para la gente que quiera emprender con esta receta. Y ahorita les voy a decir cuántas piezas nos rinde la receta del día de hoy. Así que de azúcar blanca utilizamos un peso con 88. Harina de trigo, 8 pesos con 45. Sal, punto 3 centavos. Levadura, 59 centavos. Huevo, 5 pesos con 11. Esencia de aceite de azar, un peso con 16. Esencia de naranja, un peso. Leche entera, un peso con 37. Agua, punto 44. Mantequilla sin sal, 4 pesos con 87. Mejorante, punto 28 centavos. Y en cuanto a porciones, en esta receta vas a poder obtener hasta 8 piezas, ¿ok? 8 piezas de este tamaño te van a salir en la receta, ¿ok? Mucho cuidado, hay que dejar una porción aparte para hacer los huesitos, obviamente, y no nos quedemos muy cortos. Y el costo total de la receta, chicos, del día de hoy es de 25 pesos con 16 centavos. El precio sugerido de venta de todos los panes que sacan, de los 8 panes que hagamos, sería de 75 pesos con 49. Y el precio sugerido de venta por pieza es de 9 pesos con 44, ¿ok? Si los hacemos rellenos o le ponemos queso crema, porque sé que me lo van a preguntar, los podemos vender hasta en 15 pesos. Y si son naturales, a los 10 pesos, ¿ok? Si los vamos a hacer de rellenos más premium, fresas con crema, crema de chocolate, crema de esto decorado, pueden venderlos hasta en 35 pesos la pieza, ¿ok? Ahí está, David. Ahora sí, chicos, pónganme todas sus dudas que tengan, vamos a caerle a esto. Hay muchas dudas, chef. Nos preguntan si hay que dejar reposar los huesitos o se pueden colocar directamente. No, David. Aquí, muy importante, chicos, voy a recalcar nuevamente. Una vez que hagamos los bollos, estos bollos de abajo, hay que dejar que fermenten los bollos 45 minutos. Una vez que fermenten 45 minutos, colocamos los huesos y los vamos a tener que dejar reposar 10 minutitos más. Y ahora sí, después de ese tiempo, ya las metemos a hornear, ¿ok? Quiero que quede claro esa parte. Chef, por acá nos preguntan si todos los ingredientes para esta receta los pueden encontrar en Casa Santos Lugo. Así es, David. Todos estos ingredientes los vas a poder encontrar en Casa Santos Lugo. Inclusa, mira, 17 pesos la mantequilla, 17.80 aproximadamente. La mantequilla que te va a alcanzar para esta receta incluso te va a sobrar hasta 35 gramos. Así es, chef. Y recuerden igual que la receta, los ingredientes están puestos y fijados en los comentarios, chicos. Por acá mucha gente nos preguntaba, ¿qué ceniza, chef? Ceniza, la ceniza negra. La ceniza es una ceniza, obviamente, que hay panes que empiezan a hacer ya con ceniza negra, ¿ok? ¿Cómo se hace esta ceniza? Yo, ahora sí que les voy a contar cómo aprendí a hacer esta ceniza, porque igual había una sal que me decían, ¡ay! Un chef una vez fue y dijo, hoy voy a hacer sal de ceniza. Y yo así de, ¡ay! Sorprendido de que, ¡ah, no manches! ¿Qué es la ceniza, no? ¿Vos estás ceniza allí de muerto o algo así, por ejemplo? Y no. Luego agarró unas tortillas de casa y las empezó a quemar directamente al fuego. Una vez que queden totalmente negras las tortillas, las pasó a un procesador, las trituró y quedó un polvo color negro. Y ese polvo lo puedes combinar con sal, con azúcar y ya tienes la ceniza, la famosa ceniza. Incluso puedes agarrar sal con eso y ya, así que, para que se vea muy gourmet, chicos, vamos a utilizar sal de ceniza. ¡Excelente tip, chef! Por acá nos dicen, ¿qué es la levadura y si es necesario utilizarla, chef? Oye, muchachos, si no utilizas levadura, te voy a mostrar qué te puede pasar con unos panes por ahí. Te voy a enseñar. Se los voy a traer, para que vean un ejemplo claro de qué pasa si no utilizamos levadura en un pan. Y, para la gente que no conoce la levadura, ahorita les va a explicar al chef para qué sirve la levadura y qué es la levadura. Así es. Bien, chicos, para el que me pregunto, ¿qué pasa si no utilizamos levadura en nuestro pan? Esto va a pasar, mira. Esto vas a obtener, mira. Así te va a quedar tu pan si no utilizas levadura, chicos, mira. Esto te va a pasar. Va a quedar una tortilla. Así te va a quedar si no usas levadura. La levadura es muy importante, muchachos. Puede ser fresca o seca, pero es muy importante en esta receta, ¿ok? ¿Qué es el mejorante? Y nos preguntan si es harina, tortillas de harina o de maíz, chef. La tortilla que utilizaban ahí es de maíz. Puede ser blanca, ¿no? Tiene que ser de maíz, eso sí, muy importante. Tiene que ser de maíz. Y por ahí, el mejorante, chicos, el mejorante es un aditivo, como su nombre lo dice, mejora la panificación. Nos ayuda a tener mejores resultados en la panificación. Nos ayuda a mejorar la calidad o incluso la vida en almacén del pan. Que un pan, normalmente, si no tiene levadura, te dura hasta dos días. Un pan con un mejorante te dura tres a cuatro días, ¿ok? Chef, por acá nos preguntaban acerca de si tengo horno eléctrico, si voy a preparar la receta en horno eléctrico. ¿Son el mismo tiempo los mismos grados? Sí, pero mucho ojo. Si tu horno eléctrico tiene la resistencia hacia arriba, tienes que ver alguna manera de apagarlo o bien poner una temperatura menor. Si te dije ciento setenta y cinco, ponlos a ciento cincuenta para evitar que el calor llegue muy directo al pan y nos vaya a quemar. Por acá dicen, si no utilizan levadura, serían panes de muerto atropellado, como vimos ahorita. Literal, ahí tengo un pan de muerto atropellado por ahí atrás, ¿eh? Para que vean, chicos, que la verdad los chefs se esfuerzan mucho, la verdad es que siempre están checando sus recetas antes de estar en el en vivo, antes de compartir las recetas con ustedes. Tratamos de que las recetas que compartimos sean estandarizadas para que puedan seguirlas y por eso es muy importante su apoyo al compartir y para que más gente nos vaya a conocer. Es correcto. Chicos, para la gente que me pregunte cómo se adhiera el ajonjolí, muy importante. Ahora sí, si vas a ponerle ajonjolí negro, ajonjolí blanco, antes de, ahora sí que en este proceso, aquí te voy a dar un ejemplo. Hace cuenta que este es mi pan que ya voy a entrar al horno. Vamos a agarrar huevo batido, estoy haciendo un ejemplo, huevo batido, lo barnizamos, chicos, miren. Barnizamos todo nuestro pan como si fuera huevo y ahora sí agregamos el ajonjolí, lo que queramos, cualquier semilla que queramos ponerle. Se lo agregamos y la llevamos a hornear, de esa manera se pega el ajonjolí al pan. Perfecto, chef, excelente receta. Y pues por acá nos dicen, la azúcar de colores, es muy sencillo solo poner colorante en gel, ¿no, chef? ¿Mandé? La azúcar de colores. Sí, azúcar de colores. David, yo tengo por ahí una pintada, no sé si quieres que se la traiga la gente, pero realmente es muy fácil de pintar, ¿eh? Agarramos azúcar, ponemos colorante en gel, mezclamos y vamos a tener que dejarlo secar un día. Al día siguiente ya se pierde la humedad en el azúcar, mezclamos y ya tenemos azúcar de colores. Después, ¿verdad? Morado, rojo, azul, verde, lo que quieras. Perfecto, chicos. Y para la gente que llegó un poquito tarde, no se preocupen, recuerden que el video se va a quedar guardado en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de YouTube para que puedan ver la repetición las veces que ustedes necesiten. Y pues, por supuesto, ya van a tener los ingredientes para hacerlo junto con el chef. ¿Se puede usar harina integral para hacer esta receta, chef? Sí se puede utilizar, chicos, pero no utilicen mucho. Normalmente se recomienda, por cada 500 gramos de harina normal, se recomienda utilizar nada más 5, un 5%. ¿Qué significa que eso? Que si voy a utilizar 500 gramos de harina y quiero ponerla integral, tengo que utilizar solamente 450 gramos de harina normal y 50 gramos de harina integral, harina de centeno, cualquier tipo de harina integral, es el porcentaje que vas a utilizar por cada 500 gramos. Chef, mucha gente nos pregunta si puede partir un panecito para ver cómo quedó por dentro. Sí, por supuesto que sí. Si se congela la levadura, ya no sirve o fresca. Ahí, Landy Canul, perdóname, pero no entiendo mucho tu comentario. Si podrías formularlo un poquito mejor, con mucho gusto te ayudo. Si le quiero poner anís, chef, ¿se puede? Por supuesto que sí, puedes ponerle anís, lo que quieras, chicos, aquí realmente ya depende de cada quien lo que quieran ponerle a la receta. Por acá nos preguntan si tiene que llevar esencia de azar forzosamente, chef. La esencia de azar se tiene que poner sí o sí, es cierto, realmente si no tienen, no pasa nada, pero no va a tener aroma al pan. Recuerden que en el pan, la presencia de la esencia de azar representa el aroma de las flores cuando ponemos un altar, obviamente, ¿ok? Así que es lo que representa, en sí, les platico un poquito del pan, el círculo significa el ciclo de la vida, que es un ciclo de la vida, y las cadenitas o huesos representan, obviamente, los huesos del difunto, y mucha gente, ya casi no mucho lo ponen, pero el huesito o la bolita de arriba significa la calaverita, que es la calaverita, obviamente, el cráneo de la persona. Bueno, incluso los huesitos indican igual los cuatro puntos cardinales que existen, ¿ok? Iguales indican los cuatro puntos cardinales, ¿ok? Ahí está, David, vamos a cortar un panecito. Excelente, chef. Por acá nos preguntaban, chef, si el colorante puede ser vegetal para el azúcar. Sí, puede ser vegetal, en gel, sí lo pueden utilizar, siempre y cuando sea líquido, la verdad, para que solamente pinte el azúcar. Mira, David, aquí está el pan, incluso puedes mostrarle a la miga, quiero que se las muestre a la gente, para que vea que no la estamos mintiendo, ¿ok? Ahí está, ¿bien? Ahí está. Para que vean qué suavecito está. Vamos a ponerlos bien. Por ahí, perdón, no sé si pronuncia bien tu nombre, pero es Jaycey Lobby, nos pregunta, por favor, dígame, si estoy usando mucha levadura, unos 25 gramos en medio kilo. Si es levadura fresca, está bien, pero si es levadura seca, está mal. ¿Por qué? Por estos casi 500 gramos de harina, yo utilicé 11 gramos de levadura fresca, ¿ok? 11 gramos. Pero yo estoy usando, si voy a utilizar seca, les recomiendo que utilicen nada más la mitad, 6 gramos, ¿ok? Porque ahí sí tienes un sobrefermento por la levadura, ¿ok? Y no sé qué tipo de pan estés haciendo, no sé si estás haciendo pan de muerto. Si estás haciendo pan de muerto, bájale a la levadura seca. Yo te recomiendo que utilices por cada medio kilo 6 gramos de levadura seca. Si va a ser fresca, 12 gramos de levadura fresca o hasta 11 gramos. Ahí está, chicos. Y bueno, pues espero que les haya gustado la receta. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy el Chef Manuel, David. ¿Algo más que nos quieras comentar, David? Pues nada, chicos, si acaban de llegar, llegaron muy tarde. No se preocupen, recuerden que pueden ver la repetición. El video se queda grabado. Para que vean el principio de toda la explicación, créanme, vale la pena para que puedan realizar la receta completa de pan de muerto. Ahí se explican todos los ingredientes, todo el proceso paso a paso. Y pues obviamente se va mostrando cómo lo hace el Chef Manuel. Recuerden que tenemos transmisiones en vivo todos los miércoles y viernes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Así que si no nos conocías, bienvenido y dale a seguir. Dale me gusta a nuestra página. Y si te gusta la repostería y quieres aprender más con nosotros, síguenos. Somos Casa Santos Lugo y nos despedimos, Chef. Así es, David. Muchísimas gracias a todas las personas que se encontraron el día de hoy. Y, Jaisel, perdóname, pero hay muchas reglas en cuanto a levaduras. Y espero que te haya resolvido tu duda, pero igual te la puedo contestar más al ratito. Bueno, yo soy el Chef Manuel y nos vemos la próxima semana, chicos.